La Secretaría de Seguridad Pública informa que después de declarar ante la Fiscalía Regional y contribuir con las diligencias de diversos hechos que se investigan, 71 elementos policiales de Lázaro Cárdenas y 81 de Tarimbaró regresaron a sus municipios. Las actuaciones de 151 agentes municipales ante la Procuraduría General de Justicia en el Estado concluyeron los primeros minutos del domingo, por lo que ya pudieron reintegrarse a sus labores. Estas diligencias forman parte de los trabajos de coordinación entre distintos órdenes de gobierno dentro de la estrategia que sigue para el fortalecimiento de las instituciones encargadas de la seguridad. Con estas acciones se busca que las corporaciones cuenten con el personal más confiable, apto y calificado para trabajar por la seguridad. Un estricto apego al respeto de las garantías individuales, los policías fueron trasladados de regreso a sus municipios al término de las actuaciones de ley. Por su parte, los protocolos internos que tiene la Secretaría también llevan a cabo acciones de supervisión de los perfiles y conductas de los agentes. Capes señala que mientras se llevaron a cabo las dirigencias con el personal que labora en Lázaro Cárdenas y Tarimbaró, elementos de la Policía Michoacán apoyaron las labores de seguridad en esas localidades.